En agosto, finales de agosto, si el tribunal no accede a adelantar la fecha, que es el pedido de las partes acusadoras, va a comenzar un nuevo juicio por hechos ocurridos dentro de este predio, en lo que se conoció como el centro clandestino Mansión Seré. La gente de la comisión, de la zona, está trabajando intensamente, no solo por lo que vimos recorriendo rápidamente el predio, no solo en la preservación de la memoria, sino en un montón de actividades que tienen que ver con la actualidad. Presentate para la gente que no te conoce y contanos qué pasa aquí, además de lo que pasa hoy, que es muy intenso. Sí, muy intenso. Bueno, yo soy de la asociación Seré por la Memoria y la Vida, que es un organismo de derechos humanos que se creó cuando se recuperó este predio, la Vida, que fue el centro clandestino de detención en la época de la dictadura. De la Fuerza Aérea, que fue toda una novedad, y después los exdetenidos, los militantes, fueron demostrando que no era solo la Vida, que era una quinta en un predio enorme, que es acá donde estábamos, la quinta la destruyeron cuando se escaparon los cuatro jóvenes de la película crónica de una fuga. Cuando ellos se escapan, la dinamitan y después, bueno, la tiran abajo, la quinta. Pero lo que se fue construyendo entre los sobrevivientes, los familiares, todo, es que esto era todo un circuito represivo que abarcaba toda la zona oeste, toda a cargo de la Fuerza Aérea. Por eso, en el juicio de la Junta, la Fuerza Aérea había salido indemne, tenía una condena de cuatro años, Agosti. Y acá se fue demostrando que toda esta parte, el ejército, en junio del 76, el ejército le dio la zona del antiguo Morón, que incluye Ituzangó, Yurlingam, Merlo, Moreno, toda esta zona se la dejó a cargo a la Fuerza Aérea. Tienen más de 20 centros clandestinos de detención, no solo Mansión Sede, que es icónico, digamos, porque era algo muy especial, una quinta muy llamativa que todo el mundo conocía. Pero hay muchas de las comisarías de estos distritos, tenían en los fondos centros clandestinos muy grandes. La comisaría de Castelar es increíble. Yo recuerdo haber ido en el 76 a hacer un trámite, porque me habían robado el documento, y no sabía que atrás había 50 personas secuestradas. Y ahora, por ejemplo, ya hubo tres juicios por SERE, por los casos de SERE. Se juzgó a los brigadieres, que son los cargos más altos de la Fuerza Aérea, y después se siguió la investigación hacia el oeste, y entonces los casos que se juzgan ahora son de la comisaría de Moreno, y como era un circuito, trasladaban a la gente. Entonces gente que era de Moreno la traían a torturar acá a SERE, o desaparecieron, fue su último lugar de destino acá. Entonces lo que se va a elevar ahora es lo que se está peleando para que se eleve a juicio, o ya está elevado. No tiene fecha, pero muy tardía. Dos postergaciones, postergaron por uno de los acusados, que era de la Fuerza Aérea, acusado y presentó razones de salud. Y ahora porque dice que el tribunal no está en condiciones, que no tenía aire acondicionado. ¿Por qué no andan los aires acondicionados de la sala de la casa? De terror, de terror. Pero se fue como ampliando, investigando, y se encontraron... Se incluye en este circuito, se incluye lo que era el famoso orfanato Riglos, porque ahí de los secuestrados, los que eran bebés se los llevaban, pero los niños chiquitos los dejaban ahí abandonados sin nombre. Entonces la familia no los podía encontrar. Entonces se considera sitio de memoria también el antiguo Riglos.